11 de la mañana con 34 minutos, muy buenos días, bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial, les saluda Andrina Yepes. Hoy en Noticiero Benevisión, por pérdida total, vicepresidenta Eze Rodríguez aseguró que trabajadores de Cante B y Movilnet presentarán un plan de recuperación del almacén que se incendió en el estado Carabobo. La Federación España afirma que no ha cambiado su posición política con respecto a Venezuela. Por seguridad, integrante del Consejo Político del PSUV, Wilmer Fariñas, informó que iniciarán nuevos ejercicios militares esta semana. Realidad humanitaria, China urgió a la comunidad internacional a detener sanciones contra Venezuela. Expuesto, Sociedad Venezolana de Pediatría lamenta que la cobertura vacunal del país solo llegue al 47% de los niños. Contingencia, Ministro de Transporte Hipólito Abreu informó que la línea 2 del metro de Caracas presta servicio de manera restringida. Crisis interna, Presidente de El Salvador Nayib Bukele pide mantener la calma luego de haber llamado a la insurrección. Superan pruebas. En China, más de 3 mil personas han sido dadas de alta tras recuperarse del coronavirus. Primer oro, Yulimar Rojas deja marca de 15-0-3 y gana su primer evento del año en salto triple. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Universo Teldo en Estrenos y Estrellas. Nieves, buenos días. Buenos días, Endrina. Hoy en Estrenos y Estrellas les contaré que cuáles fueron las películas galardonadas en los premios Oscar 2020 y veremos parte de la actuación de Billie Eilish en Los Ángeles. Los detalles en minutos. Estaremos atentos, amigos. El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo minutos para nuestra cita en la emisión meridiana. Y desde ya, estamos esperando por ustedes. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!